Yo sé que te han botado un 24 de diciembre, que te has quedado sin gasolina y que has dejado el cargador donde tu expareja. Este segmento no excluye a nadie. Yo sé que a ti te pasa. Mamá, escúchame, he escondido en el baño. Estoy súper incómoda aquí, en serio, no me gusta nada esta gente. ¿Puedes venir a buscarme, por favor? Ya estamos otra vez. Ya te he dicho mil veces que no, que esto lo has buscado tú. Son tu marido y tus hijos. No, 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 no. Ay, Dios mío. Amiga, ¿qué te ha pasado, tía? Y es que le he pedido a mi mamá que me vaya a buscar a mi casa, porque es que, ay, señores. Ahí está el Yo sé que a ti te pasa. Gracias por bajarme un poquito a la cama. Gracias, preciosa. Lo quise hacer como de una forma un poco divertida. Realmente ese no era el video. Lo subí anoche y me pareció divertido. Y yo sé que a mucha gente le pasa. Yo sé que a ti te pasa real. Es algo súper real porque, de verdad, todos hemos estado en un momento de nuestra vida. Todos los papás o ya los adultos que queremos volver o al útero de nuestra madre o por lo menos a su casa. ¿Tú no viste ese video? ¿Tú no viste un video? Abre las piernas que voy para allá adentro. Mami, déjame entrar. Esto no fue lo que tú me prometiste. No, de verdad, de verdad. La vida de adultos no es fácil. No es fácil. Adulting. Sí, no, no, no. Es horrible. Adulting. Y es una trampa. No, no. No, no. Toco no decía. Dice, quiero ser grande. Dilo, me has engañado. ¡Me has engañado! ¡Me has engañado! Mira, yo veo a mi hija diciendo que ella quiere ser grande ya. Yo la miro así y le digo... Tú no sabes lo que tú estás... Tienes que agarrarla y digo... No, mira, vamos a hablar. Ven acá, tú estás segura. Mi amor, tú no sabes lo que estás diciendo. Te lo prometo que te vas a arrepentir. Mírame a los ojos. No quieres crecer. Es que quiero manejar ya. No, ay, no. No quieres crecer. Me apuro que no te un café. Mami, qué real si me es sola. No, mi amor. Tú vas a querer que te paguen tu boleta y te compren tu cocaleca como tu mamá y tu papá. Te lo prometo. Tú vas a querer que yo te compre tu ropa, te lo juro. ¿Cuándo pasó todo esto? Mira, no lo sé. Pero, óyeme, uno es grande, men. O sea, es que si tú no estás pendiente, te pueden cortar la luz, tú sabes. Porque depende de ti. ¡El diablo! ¿Adivina qué? Mucha, ya, pero no digas cosas tan negativas. La pague a él. ¿Es real? ¿Quién la va a pagar? Oh, pero... Y yo ayer haciendo la compra dije, déjame yo pagar la tarjeta. Ah, es que haciendo la compra uno. Déjame yo pagar la tarjeta para pagar la compra con la tarjeta y no gastarlo con el dinero en efectivo. Madre, cuando yo pasé la tarjeta, no ha pasado. No cayó. Y yo a la cajera, ¿tienes dinero, mi amor? Yo la acabo de pagar. ¿Depues que se la pagaron? No, parece que el coche está dañado. Es como el metalcito. El pincito, sí, estaba sucio. Tuve que pagar la de otra, parece que no era el plan. Claro. El chip. Entonces, eso pasa porque eres adulto. Seguro que uno de tus papás o tus tutores hubiesen pagado ahí. Sí, soy así. Hubiesen pagado, ¿verdad? Ni que tutores. La verdad. Pero de verdad, por ejemplo, cuando tú te pones a ver un presupuesto mensual de que tengo que pagar la casa, la luz, los servicios, tú dices, bárbaro. ¿Digo, tú estás seguro que te quieres mudar? Te digo algo. Y ahora que tú dices, DJ, mi papá y mi mamá fueron los más duros del mundo. Ellos hacían de todo. Tú ni cuenta te daba de todo lo que había que pagar. Pero yo creo como que antes no se necesitaba tanta cosa como quizás lo que tú le tienes que proporcionar a tus hijos. Sí, sí, es una realidad. ¿Verdad? Es una realidad, claro, claro. Es diferente, es diferente. Es como que más demandante. Sí, pero tal vez que estamos en una cultura muy consumista. Colegio más premium. Consumista, con el mismo tema de la tecnología. De la tecnología. O sea, nosotros pagamos servicios que antes mis papás no pagaban o no era el costo que se pagaba antes. Pero mira, en mi caso, yo quise hacer este reel porque me pareció muy gracioso y lo sentí tan, tan yo. Porque en algún momento yo quiero hacer así como un blackout y yo quiero irme donde mi mamá, no es verdad. A la vagina de tu mamá. No, bueno, no. No, ya no se puede. No tanto así porque igual es imposible. Ya no cabe. Pero así mismo que mi mamá me arrulle y que me sobe la cabeza y todo y olvidarme de que hay muchachos, de que hay un marido, de que la señora de mi casa está medio malita y está de licencia y yo tengo que ir a mi casa a ser ama de casa. Y cocinar. Entonces quisiera olvidarme de todo eso e irme donde mi mamá que me mesa en una mecedora. Sí, claro, es verdad. Tú viste mis historias, ¿verdad? Del viernes. Sí. La muchacha mía se fue. Sí, loco. Se fue. ¿Para siempre? Dice que porque había un espíritu en mi casa. Y después de tú comprarle ese celular. Pero ella volvió. ¿Volvió? Ella me dijo, dice que mira, lo pensé mejor. Ese espíritu se fue. Tú la llamaste y le rogaste. Es verdad, yo le escribí porque cuando yo lo subí, un par de seguidores me dijeron, bueno, yo si tú la convenzo que esa mujer es no tan fácil, que además tú dale llave a una mujer nueva. Y yo dije, de verdad. Pero mira, pero ella seguro vio la historia esa. ¿Eh? No, yo no creo, yo no creo. Ella, es que a esa mujer se le rompían cosas y ella se lo estaba pegando a un espíritu. ¿Qué espíritu del diastre? Póngase su mano bien ceniza para que no se le caiga nada. Póngase unos guantes. Eso fue porque rompió el cuantillo. Todo me lo rompía. Tú ves lo que usan, lo que levantan pesa. El polvo. La guantilla. El polvo. Pero ella va, bueno, ella me dijo, dice que mire, pero entonces ¿cómo yo voy a entrar? Porque yo le dejé la llave en el desayunador. Ah. Yo no, llegué a las nueve y media. Entonces, situaciones como esas, si tú fueras un niño. Sí, yo espero que esté allá. Ok. Y ahorita dije, mira, lo pensé mejor. Yo no voy a joder con ese espíritu en su casa. Ese tipo de situaciones tú no se las dejabas a los papás. De verdad, que el lidiar con gente, por ejemplo, y contratar un servicio para tu casa, es una cosa que tú miras a tu papá y dices. Claro, da dolor de cabeza. Y que, wow, admiro a mi madre como ella tenía que lidiar con la doña que planchaba, que si yo qué, que bata tiro. Entonces, ahora a nosotros eso nos cuesta. Brega con gente, ni viví con gente, eso no es fácil. No, es que no. Ni viví con gente. Ni viví con gente, ni brega con gente. Sacando tener hijos, ¿qué es lo más difícil de ser adulto? Sacando tener hijos. Porque viarle un niño todavía. Yo creo que mantenerse con vida. Sobrevivir. Yo necesito decir algo. Tú sabes que a veces yo creo que no se complica la vida más de lo que es. Por lo menos en mi caso. Yo siento que yo me complico la vida más de lo que es. ¿Cómo usted se complica? ¿Con qué? Con su forma. No, que le doy demasiada mente a la cosa. Y eso es real. A veces tú le das más mente a la cosa. Ay, ¿qué pasa esto? Que al final lo que pasa. Sí, es verdad. Pero eso es un... Tú sabes que cuando yo me iba a casar, mi temor más grande... Mi temor más grande... Era que lloviera. No, yo quiero decirlo yo. Ah, pues dale. Señores. Desde el Washington, dale. Cuando Pamela me dijo que su temor más grande era por enfermarse, morirse de hambre. No, no, no. Era por haber hambre. Su miedo era no alimentarse correctamente. No saber qué comer. No tener los nutrientes necesarios para sobrevivir. Cuando yo dije lo de sobrevivir, es una realidad. Pero no es algo estúpido, es real. No, es por real. Señores, yo no... Y más que ustedes se meten en una dieta para que le quepa el metido. También. Y yo no cocinaba. O sea, yo no cocinaba para nada. Y nada más se hace el papel bueno. Yo no sabía el tema de que, bueno, ok, la cantidad de proteínas que yo debo tener, carbohidratos, nada de eso. Mi mamá me daba mi comida y yo era feliz. Y ya, tú te la comías. Ya tú sabías que había una balanza. Y tenía mis vitaminas y minerales. Todo nutriente. Cuando yo me casé, yo tenía miedo de morir. Que dio anemia. O de una anemia o una cosa rara. Porque yo decía, ok, yo no sé hacer habichuelas. Si yo no preparo la habichuela, que mami siempre me decía, hay que comer habichuelas. Entonces yo puedo morir. Y está viva todavía. Claro, porque luego entonces fui aprendiendo y mi esposo hacía habichuelas. Gracias a Dios. Ay, amiga. Pero esa casa está en vivo porque él hacía habichuelas. Gracias a Dios. Amigos, de conclusión, ¿qué le puedes decir al público que nos escucha? Que no ha hecho una vida de adulto, que ha huido con sus padres. Ay, hombre, cállate. No. No le de tanta mente a la mente. Y si le da mente, ponte de mente. Tú también, cállate. Ay, no. Apágame a Edu. Al que Edu al día. Pero para el slogan. A esta hora. ¿De dónde lo sacaste? A esta hora ya él deja de funcionar su cerebro. Mira. Yo creo que es válido que todos queramos en algún momento hacer como ese breve apagón. Sí. Y como que, concha, le volvé a hacer uno carajito. Y a veces el doctor proactivo dice que tú te querías como un barquito. Y sentáte y disfrútalo. Desconectarte de todo eso que te genera presión. Es una realidad. Ser adulto genera presión. Las responsabilidades generan presión. Ay, sí. Desconectarte un momento. Como un cliente no te pagate mismo, te genera presión. Claro. Desconectarte un momento e irte a ese lugar que te genera paz. Ya sean los brazos de tu mamá, ir a cometerse helado, donde sea. Pero ir a ese lugar donde tú recibes paz es válido. ¿Tú tienes un lugar donde tú recibes paz, Eduardo? La playa me gusta mucho. El sol, la playa, entró de bailar. Que rico. Yo voy a mi playa a veces y me acuesto. Ahora quiero yo un barquito. Y me pongo a ver el mar. Y cómérmelo. Y cómérmelo viendo el mar junto a mi mamá. Yo quiero un apartamento. Yo deseo que Dios me dé la oportunidad de yo comprarme un apartamento y dique frente a la playa. Amén, así va a ser. Ah, ¿tienes amigos aquí que te pueden ayudar a disfrutar? No, pero no, para yo disfrutarlo yo mismo. De una habitación a propósito. Ay, nosotros dormimos en sala, olvidate. Nosotros somos así. Yo lo alquilo, yo lo alquilo. Además, el salitre te va a dañar todo. Yo compro todo de plástico. Gracias por la sintonía. Se acabó. Permiso. Ya está bueno. Se acabó este programa. Pero recuerden sintonizar Ni Locas Ni Cuerdos.